En esta cuarta reflexión vemos la sinergia en la misión paulina, porque San Pablo el apóstol sabe que no puede llegar a todos él solo, ni puede construir y consolidar la comunidad de creyentes. Por eso la evangelización y la edificación de la iglesia requieren una gran sinergia de todos, de todos los dones y carismas que Dios nos ha conseguido a cada persona, que Dios le ha dado a cada hombre, y por eso San Pablo así lo ve, para garantizar justamente la evangelización al mayor número de agentes. Por eso Pablo sueña con esa iglesia que es como una casa de hermanos, que evangeliza a partir de la belleza y la fuerza de la coinonía, que es en realidad la comunión eclesial, la comunión pues en las comunidades, así lo sueña, y se convierte también en esa padre, en esa madre de la comunidad, porque se compromete para que sea un lugar verdaderamente hospitalario para todos. Es más, antes incluso de ser el gran teólogo de la iglesia primitiva, Pablo de Tarso fue sobre todo un contemplativo, un hombre que armonizaba su amor a Cristo con su amor a los hermanos, un pastor atento, un audaz fundador de comunidades, un padre en la fe para muchos creyentes, y el animador de una amplia red de colaboradores de los que conocemos por más o menos unos 80 nombres que vienen en los hechos de los apóstoles y también en las cartas de San Pablo. Y por eso también nos invita el día de hoy a generar, a crear, a vivir esa comunidad eclesial, a saber que no estamos solos, a saber que nosotros también tenemos, somos parte de un cuerpo, y que en ese cuerpo hay dones, hay carismas también a las otras personas, que nosotros no tenemos que hacerlo todo, que tenemos que dejar que otros hagan, que tenemos que pues dejar que se vayan involucrando las personas para comprometerse en la evangelización, invitando también a otras personas a ser apóstoles, a llevar a Jesucristo nuestro Señor. Pero lo primero, como también lo hemos leído, es la contemplación. No se puede ser apóstol sin haberlo contemplado, sin haber hecho una experiencia viva y personal con Jesucristo nuestro Señor. Por eso vamos a pedirle también hoy a San Pablo, que nos dé ese corazón de fuego, ese corazón que amó profundamente a Jesucristo, ese corazón que quiere llevar ese evangelio a las almas, para que de esa manera también nosotros nos comprometamos para ser testigos de Jesucristo resucitado en el mundo. Que Dios les bendiga a todos en este día, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.